Cuando no sé de ti, te quiero mucho más Porque en sueños te vi, dos lágrimas brotar Mis labios sin cesar, besaste más y más Y no sé qué sentí, al oírte decir temblando de emoción Mi cielo soy feliz, ya mi vida sin ti No puede ser como mar sin coraz Panal sin miel, el negro de tus ojos vi Y el roce de tu piel sensual me quemara con un calor de sol y mar Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón Susurrando con dulce voz de manantial Vida, mi vida cuando sufro Sufro cuando no sé de ti Y al escribirme sé mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy pensando en ti Vida, mi vida cuando sufro Sufro cuando no sé de ti Y al escribirme sé mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy pensando en ti Y que no olvidarás que estoy pensando en ti Gracias por ver el video